Música Señoras Y señores Ganó Bele, Bele Bele, Bele, Bele Ganó Bele, otra vez Otra vez, a lo Bele, ganó a lo Bele No lo sé Pero ganamos, ganamos muchachos Y ahora, y ahora Fue criticado, fue criticado Abiel Osorio Señoras y señores Abiel Osorio Le da la victoria a Bele Otra vez, sobre el final A lo Bele, no sabemos muchachos Lo que sabemos Es que Bele otra vez Ganó de local En un partido que la verdad Muy chiquito Rosario Central Muy chiquito Rosario Central Un equipo que viene a empatar Un equipo que viene a empatar Un equipo que viene a A que no le hagan goles Un equipo que viene, no viene a buscar No viene a buscar como es un equipo que Es como Bele, ponele que va a buscar En todas las canchas Pero bueno, acá hablamos de Bele El papelito de los demás equipitos No me interesa mucho A ver Yo la verdad Pensé que el partido se cerraba En un 0 a 0 No tenía fe De que Bele podía llegar a ganarlo En la última Porque no No sentí que hubo No sentí que hubo Jugadas claras por parte de Bele No, Bele la tenía La tenía La movía Un Rosario Central Que se replegó mucho También no te ayuda Viste Porque Están todos tirados atrás No hay hueco No hay espacio Ellos venían a buscar eso Y Bele lo buscó de varias formas No se puede hablar Mucho de la defensa Porque repetimos Fue un equipo central Que no vino a atacar Así que La defensa no tuvo mucho trabajo Yo creo que hoy Quintero A priori A priori Disparó el mejor equipo Que podía Yo creo que hoy Este equipo titular No puede seguir siendo El equipo titular de Bele Pero básicamente Por una Por algo muy Algo muy Un detallito Que es para mi Piñero No puede ser El titular en Bele Juega Juega tranquilo No se como es Un partido de la liga Colombiana No se como es Un partido de la liga Colombiana Pero Acá juega Juega De puntita Juega tranquilo Juega así nomás Vamos Vamos Yo creo que Yo creo Yo creo que A ver Bele Piñero Para mi Es el único Que desentorone El equipo Creo que Después el resto Es el equipo Que tiene que poner Y por lo menos De local Un equipo Que sale a atacar Que sale a buscar Que sale a ganar Algunos errores Individuales Puede haber Pero Para mi Es el equipo Yo Lo pondría Tiago Fernández En vez de Piñero Del arranque Según conferencias Del DT Dice que no puede Porque uno tiene que Hacer la banda Y Aquino Por favor Es una locura Es una locura Aquino es El mejor jugador De fútbol argentino Le duele a quien le duele Porque juega en Vélez No tiene tanta prensa Aquino es el mejor jugador De fútbol argentino Amigo Se pasa a jugadores Así nomás Es una locura El chabón Se pasa a jugadores Como si nada Es tremendo Lo que hace ese muchacho La verdad Que es una locura Gran refuerzo Aquino Gran refuerzo Aquino Y bueno Vélez Jugó un partido Aceptable Que Le falta pegar Al arco Que pasa Que no le pegan Al arco Porque tanto miedo A pegarle al arco Porque llegamos Con pelota dominada Hasta la media luna Tres cuartos De cancha Y no pateamos Al arco Pero porque Ni siquiera Es que Vélez busca Llegar como lo hacía Al Tigre de Gareca En tiempos pasados Llegar abajo del arco No tiene idea Vélez llega Al área grande Y le faltan ideas No sé si le falta Alguien que rompa Le falta algo Piscini Se pasa uno Se pasa dos Llega a la puerta Al área Y busca un pase Que no hay Busca un pase Que no hay La verdad Que me parece raro Me parece raro Pero bueno No sé Salvará portas adentro Cosas que tenemos Que mejorar A ver No somos el mejor Equipo de Argentina Ni mucho menos Pero Vélez va Vélez va Paso a paso Fecha a fecha Día tras día Vélez sigue Peleado arriba Este Yo creo que era un partido Que si Vélez no ganaba Ya se despedía De las chances del campeonato Pero bueno Vélez Es un equipo Creo yo Bastante regular O sea Nadie En el primer tiempo Se creyó que éramos Manchester City Pero Íbamos La teníamos Recuperábamos Muy bien Yo creo que ahí Los centrales estuvieron bien Y Ordóñez también Para mí Ordóñez Se está metiendo en el equipo Igual que Aquino Aquino es más vistoso Es más en el ataque Cosa que se ve más Pero yo creo que Ordóñez Está jugando un papelazo En Vélez Un titular indiscutible Indiscutible Y siento que fue hoy También uno de sus mejores partidos Muy regular Muy regular Es bueno siempre Es bueno siempre Yo no entendí el cambio No entendí el cambio De Montón En vez de Tiago Fernández Yo creo que Tiago Fernández Es el jugador que Por un centímetro No te salvó el partido En Tucumán Vélez Se merecía llevar los tres puntos Con esa jugada A ver Digo merecer Porque para mí fue gol Equivocación del VAR Equivocación entre comillas Pero te lo digo Tiago Fernández Que si un jugador Pase al medio y gol Ahora En un partido En el que buscabas Romper En un partido En el que ellos estaban Todos atrás Vos necesitabas a alguien Que desequilibre Que amague Y no lo pones Me parece raro Me parece raro No siento que sea una crítica Siento que Me pareció raro cuando pasó O sea Para mí Tiago Fernández Es un jugador Que tiene que jugar en Vélez Tiene que jugar Es desequilibrante Mete No pierde muchas pelotas Para mí está por encima De Lobato De hecho Que es un jugador Que No sé A mí Lobato Me tiene dudas Me tiene dudas Lobato Me parece un tipo Que Es rápido Es rápido No te da marca No te da marca Pero después Le cuesta un poco También el mano a mano Le cuesta definir No entiendo yo Por qué Fue Primero Lobato Porque si querías probar Al chico Que le dio la asistencia Mamana Con Huracán Se me fue el nombre Ahora lo dije recién Banco Banco que lo pruebes Banco que prueben A los pibes Pero yo creo que Lobato no está por encima De Tiago Fernández Ni de casualidad Es una observación mía Y ahora Osorio Muchachos Brian un partido Aceptable No hubo mucho espacio Huevo Huevo Simplemente huevo Y Osorio Muchachos ¿Qué? ¿Y ahora? ¿De qué nos disfrazamos? Porque dale Dale ¿Quién bancó? Ni Osorista Ni Osorio Bancó tanto Osorio Y bueno El fútbol es así El fútbol es así Es un deporte Cuando Cuando tiene que ser Tiene que ser Golazo Que dejó a Fatura Brown parado Gran asistencia De Aquino Y bueno Muchachos Es así Es así Osorio Metió el gol Nos salvó Se llevó los aplausos Que todo este tiempo Se estuvo llevando insultos O chiflidos Nos da el partido Osorio Muchachos Es algo que para mí Tiene poca explicación Pero el fútbol es así El fútbol es así Como dice la frase Que a mí me gusta usar ahora El fútbol es como Ricky Martin Es lindo Y es puto también Así que muchachos Ganó Vélez Una vez más Sigue prendido A la punta Empató Barracas En un partido que parece Que no lo vi la verdad Porque ya estaba acá en la cancha Y muchachos Ganó Vélez No importa más nada No importa más nada Vélez va Y Vélez va Y Vélez sigue Y Vélez gana Porque si no nos robaban En Tucumán Estos tres puntos Eran seis Estos cuatro puntos Eran seis Pero bueno Cabeza arriba Seguimos bancando Seguimos bancando al DT Yo sigo bancando al DT Y Vélez otra vez Se lleva los tres puntos de casa Que es fundamental Y suma siete partidos Sin perder Gracias a todos por ver Por estar por bancar Si te gustó el video Suscribite Dale like Ganó Vélez muchachos Ganó Vélez